La ciudad real Madrid siempre está llena de trabajo, de esfuerzo y de ilusión y esa ilusión seguro que hoy se multiplica por mil porque un futbolista del primer equipo va a visitar a nuestros pequeños canteranos, esos que sueñan estar algún día en su situación. Hoy es un día muy especial, seguro para todos los niños que vamos a visitar y yo quiero que nos cuentes una cosa, porque tú llevas nueve años en el club, pero tú venías para estar en el Castilla, no para el primer equipo, ¿no? Pues sí, la verdad que sí, cuando llegué me contaron que iba a venir al Castilla y pues yo encantado, he sido fichado para el primer equipo, pero al inicio me han dicho que iba al Castilla, pues a mí me hacía muchísima ilusión. Y te has quedado un poco con la espina de decir, bueno, a lo mejor podrías jugar algún partido con el Castilla, ¿no? Sí, 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 veo muchísimos partidos del Castilla, la verdad que comento muchísimo con algunos jugadores y que tengo esa gana de, tenía esa ganita de poder haber jugado con el Castilla. Y bueno, pero yo me siento muy del club, claro, no voy a decir canterano porque yo no jugué con el Castilla, pero solo de ese momento de haber pensado que podía haber jugado, pues para mí ha sido increíble. Bueno, pues sí, te vas a sentir un poquito canterano porque vamos a visitar a los peques y seguro que les hace mucha ilusión y vas a tener la oportunidad de tocar un poquito el balón con ellos y ver cómo trabajan abajo, que también es muy importante. Ojos cerrados, ¿eh? ¿Quién lleva el número 12 en el primer equipo del Real Madrid? ¡Marcelo! ¿Seguro? ¿Seguro? Sí, sí. ¡Marcelo! ¡Mentira! Pues estábamos haciendo una charla con el psicólogo hasta que dijo cerrar los ojos, no lo podíamos abrir y nos hizo una pregunta de quién llevaba el número 12 en el Madrid y todos respondimos que Marcelo. Y salió la voz de en serio y era él. ¿Qué tal? ¿Eh? ¡Marcelo! ¿Sabes que es un golazo? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¡Hoy a golazo con el sake! Sí. ¡Un golazo Martelo! ¡Es un crack! ¿Qué tal? ¡Suerte, suerte! ¿Tenéis alguna pregunta o algo o no? ¿Cómo ha llegado a la primera edición? Con mucho trabajo, respetando siempre a los entrenadores, con mucha humildad. Sabéis que para triunfar hay que luchar, no hay que rendir jamás también, porque ganamos muchos partidos, pero también cuando perdemos no hay que rendir. Entonces hay que trabajar, escuchar lo que dice el entrenador, para poder triunfar. Él sobre todo ha hecho mucho hincapié en el tema del trabajo, que hay que entrenar mucho, que hay que escuchar, que hay que aprender y que son muy pequeños todavía, que le quedan muchísimos años por delante. ¿Quién es el capitán? ¡Uy! ¿Los dos? ¿Los capitanes? Igual. Ser capitán del Real Madrid es un orgullo, es una responsabilidad. Hay que intentar ayudar a los compañeros, porque luego los capitanes que son la base, la delantera del equipo, junto con el entrenador. No sabía que iba a ser uno de los capitanes con 26, ahora tengo 26. He trabajado muchísimo, tengo que aportar mis virtudes para el equipo, ayudar a mis compañeros. Y es una responsabilidad muy grande. Pero igual que tú, ¿eh? Mejor, mucho mejor. El tuyo, ¿no? Pues haber tenido a Marcelo en el vestuario y hablando con nosotros, ha sido un momento muy emocionante, porque hemos tenido a un jugador de primera división del Real Madrid, encima del lateral izquierdo, como yo, y es un ejemplo a seguir. Y lo que tengo que seguir yo también es que con mucho esfuerzo y con mucho sacrificio se puede llegar arriba, que es lo que nos ha dicho. ¿Qué se siente cuando juegas por primera vez en el Real Madrid? Pues una emoción muy grande. Cuando ves en la tele el Bernabéu, te quedas, ¿no? Así muy... con muchas ganas de poder jugar ahí. Pues entonces cuando jugué ha sido como una emoción muy grande. ¿Cómo se siente llegar a una final de la Champions y meter un gol? Yo empecé como vosotros, pequeñitos así, y con muchas ganas de triunfar, de conquistar títulos. Cuando llegué a la final y pude marcar un gol, claro, ha pasado una pequeña película en mi cabeza, porque he pasado momentos difíciles. Pero no solo es ganar la Champions, yo creo que mantener ahí, seguir trabajando, seguir en el Real Madrid, eso es lo más, para mí, lo más grande que hay. Ellos están ahí en el vestuario que están locos de contentos. Es una experiencia para ellos el tener un jugador, el capitán de uno de los capitanes del primer equipo junto a ellos. Y creo que a ellos les va a aportar muchísimo. ¡Qué golazo meteste contra ese arque! Ha sido... ha sido muy bonito, ¿no? Luego le enseñas a Marcelo tu regate. ¿Sí? ¿Se lo enseñas? ¿Me enseñas uno, yo te enseño otro? ¿Vale? Te va a ganar, ¿eh? Sí, ya lo sé. ¿Qué equipo tiene que más te impresiona cada día en cada entrenamiento? Esco, me impresiona. Hace cada cosa con el balón, en cada entrenamiento, que no es cosa de un jugador, eso es... Tiene... parece que tiene pegamento en el pie. Me impresiona cada entrenamiento y cada partido también. Te agradezco que has estado aquí con nosotros, que ellos te firmen un balón. ¡Ah, increíble! Para que te lo lleves como recuerdo, que tengas un regalo, así que ir cada uno firmándose luego, lo veis a él, ¿vale? Gracias. Es como una referencia, un espejo para nosotros. Tenerle al mejor lateral izquierdo del mundo, pues es muy emocionante. Me ha emocionado mucho que le hemos regalado un banderín firmado por todo el alumina, de recuerdo para él, porque somos sus amigos y queremos que nos siga y que sepa que somos nosotros. Pero quiero hacer una foto con todos juntos. ¡Vale! 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 Atentos a los tres jugadores de arriba, atentos al 9, 17 y 11. Hacen intercambio de posición siempre, cae delantero a banda y rápidamente extremo busca colocarse en posición delantero. Atentos a los jugadores de atrás, los dos centrales, en estar atentos a la llegada de ese jugador. Atentos siempre, también banda contraria, extremo banda contraria, llega sin marca a zonas de remate. Lateral, buen perfil, mirando balón y mirando balón que viene al espacio. ¡Marcelo! ¡No me lo puedes! Lo que hemos vivido es que estábamos en vestuario tranquilamente con los chicos dando la charla y cuando empiezo a notar que empieza a entrar gente, ellos se empiezan a ilusionar, empiezo a ver caras de alegría y llegó Marcelo. Me he sorprendido porque no sabía que iba a entrar Marcelo. ¿Qué tal? ¿Eh? ¿Todo bien? ¡Choca, choca! ¿Qué tal? ¿A ganar hoy, no? ¿Sí? ¿Por qué eres tan bueno? Yo no soy tan bueno, yo trabajo mucho. Yo entreno muy fuerte, doy el máximo en cada partido, pero no es que soy tan bueno. ¿Te gusta atacar, no? Mucho. A mí no, a él. Ah, a él, a ti. Ah, primero el lateral tiene que defender. Ya. Sí. Y luego tocar en su campo. Y luego cuando esté de campo para arriba, doblar. Eso es. Pero primero defender y después cuando tengas balón, atacar. Pero primero defender. Cuando esté en mi campo, que juegue para salir con el balón jugado y del medio campo para adelante, que tengo que doblar a mi compañero. ¿Con quién te llevas mejor en el equipo? Yo llevo muy bien con todos. Llevo aquí ocho años. Entonces he visto muchísimos, he tenido muchísimos compañeros. Así que me llevo bien con todos. ¿El mejor? Pues el mejor sin duda ha sido, es Cristiano, ¿no? Contarle a Marte lo que pasó con Pepe. Estábamos pasando, ¿no? Y un señor nos dijo que fuéramos para el autocar, ¿no? Y vimos a todos los jugadores y le chocamos la mano. Y Pepe dijo que si queríamos hacernos una foto con él. Y nosotros, los tres porteros, le dijimos que sí. Ah, y habéis olvidado del entrenamiento, ¿no? ¿Cómo es? ¿Cómo es? A ver. Venga, venga. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Es así? Hasta aquí ya la madre. Que nosotros hacemos así. Ese mensaje, el que el trabajo, yo a ellos les digo, el trabajo nos va a dar alegrías, el trabajo de este año nos va a dar muchas alegrías. Pues esa frase o esa palabra de trabajo, creo que les viene muy bien y les va a hacer llegar a su objetivo en un futuro. ¡Un, dos, tres! ¡Hasta el final! ¡Vamos real! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo vas? La verdad que siempre es una alegría ver a compañeros que han estado mucho tiempo con ellos, que ellos siguen ahí en el Real Madrid. Y muy contentos, muy felices de que hayan bajado y de que haya bajado Marcelo y que haya estado con nuestros niños. ¿Todo está bien? ¿Bien? ¿Sí? ¿Sí? ¿Bien, no? Tranquilito. Vale, era mucho verde. ¡Tío! ¡Uy! Aquí tiene calidad del rondo, ¿eh? ¡Uy! Pero qué calidad aquí, ¿eh? Se ha quedado sorprendido, ¿no? Del rondo, de la calidad de los jugadores, de... Bueno, nosotros que estamos acostumbrados a verlos, pues a lo mejor no nos fijamos tanto en eso, ¿no? Pero sí que es cierto que tenemos mucha calidad en el equipo y que, bueno, yo creo que para los niños es un placer el jugar con al lado del Marcelo, ¿no? ¡Bueno! Una experiencia yo creo que recordarán siempre los chicos y nada, todo positivo, todo positivo. Todo lo que sea sumar y en el club tenemos esa facilidad de poder contar con jugadores de este nivel y, bueno, para nosotros es estupendo. No sé si puedes ir aquí, pero... ¡Wow! ¡Qué calienta! ¿Eh? ¿Va bien? A ver... ¿Qué? ¡Pipi! 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 ¡El resto! ¡Pipi, regateatele, anda! ¡A mí! ¿El tuyo? ¡Esa va para atrás, anda! ¡Dame espacio, venga! ¿Pero esto qué es? ¡Ja, ja, ja! ¡Increíble! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Sí, sí! Quería enseñarme eso, es muy difícil, muy bueno. ¿Eres brasileño también? ¡Ja, ja, ja! ¿Queréis jugar algo con Marcelo? ¡Sí, sí! ¡Un rondo! ¡Un rondo! ¡Un rondo! ¡Claro! ¿Son dos toques? ¡Ay! ¡Eh! ¿Qué es eso? ¡Más cerradito, más cerradito! ¡Ahí! ¡Uy! Yo voy dentro, ¿no? ¡Más chicos! ¡Más chicos! ¡Gracias! ¡Gracias, eh! ¡Se despidan! ¡Venga, rápido, rápido! ¡Hasta luego! ¡Vamos a entrenar! ¡Venga, a entrenar! ¡Vamos! ¡Otro día, otra vez! Sí, otra vez, otra vez, otro día. ¿Vale? ¡Venga! ¡Venga! ¡Gracias! 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 ¡Pipi! Bueno, Marcelo, pues nuestra visita va a acabar con los más pequeñitos de la cantera, para que veas que la calidad aquí está desde prácticamente el nivel más bajo. Yo creo que te vas a sorprender. Bueno, pues con la edad se supone que todavía no tienen control bien de jugar al fútbol, pero... Yo tengo un hijo también que juega al fútbol. Y... A ver... A ver cómo... Cómo se da. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Un poquito frío, ¿no? Sí. Un poquito frío, ¿no? Sí, un poquito frío. Espera ahí. ¡Qué frío! ¿Quién es Mateo? ¿Quién es? ¿Mateo quién es? ¿Mateo quién es? ¡Mateo! ¡Mateo! ¿Y qué quieres hacer con él? No sé. Saludarle por lo menos, ¿no? ¡Venga, por lo menos! ¡Tocad todos con él! ¡Tocad! ¡Tocad! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey! 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 ¿Qué os parece la sorpresa? ¡Ey! ¡Ey! ¿Y qué queréis hacer con él? ¡Que nos enseñe a hacer la vuelta al mundo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Sí, ellos le piden la vuelta al mundo porque se la han visto hacer alguna vez en algún entrenamiento y, bueno, pues le piden, les hace mucha ilusión que se lo enseñen. Y ellos todavía no saben hacer esas cosas, pues les hace ilusión verlo, además de una estrella mundial como es Marcelo. ¡Woooh! ¡Hoooh! ¡Vamos ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hoy va! ¡Ya te llevaban, niño! ¡Más delido! ¡Pocada, va! ¡Woooh! ¡Siguen robando naranjas, hasta que yo les diga, ¿vale? ¡Han robado un agudo, de naranja! ¡Eh, Carlos! ¡Eh, Carlos! ¡Vamos, Carlitos! ¡Vamos, Carlito! ¡Vamos, Carlos! ¡Vale, otro bado, más! ¡Vamos, aquí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Vamos, otra! ¡Vamos! ¡Naranjas y Álvaro por dentro! ¡Naranjas y Álvaro por dentro! Para ellos ha resultado una experiencia única, no creo que duerman mucho hoy y seguro que están deseando llegar mañana al colegio para contárselo a sus compañeros. Una experiencia que yo creo que le hace grande a un jugador, bajar a ver a unos chicos pequeños de 7 años, cómo entrenan, cómo disfrutan del fútbol y a contarles sus experiencias. Estos son los Benjamines, son un año más que los pequeñitos, ¿vale? Yo sé su segundo año. ¿Adrián? Se ha quedado cortado, ¿eh? Se ha quedado cortado. ¿Vamos, tal? Bien. Saludarle. Saludarle. Saludarle, dale la mano. Dale la mano, venga, va, lorito. Muy bien. ¿Te quedas con nosotros, entrenador? Sí. ¿Sí? Sí. Os invitamos a jugar un poco. Un poquito, ¿sí? Con el equipo va. Con el verde. Con el negro. 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 Para los dos. Con el verde. Con el negro. Le proponemos jugar y todos querían jugar con él. Todos querían que formara parte de su equipo y hubiera elegido lo mismo. ¡Otro lado! ¡Uy! ¡Ah, el malo! ¡Uh! ¿Hacemos el grito con él? Venga. Vamos a hacer el grito. ¿Cómo es? ¿Almarito? ¡Ute! ¡Adiós! 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 Nos despedimos. ¡Adiós! ¡Venga! ¡Adiós! Él habla de la humildad, del trabajo, de valores que nosotros día a día trabajamos con ellos y nos ha ayudado a reforzarlos. Se acaba nuestra visita aquí y yo quiero que me cuentes qué tal ha resultado la experiencia, qué te ha parecido la experiencia. Pues la experiencia es muy bonita. Yo siempre he querido hacer un poquito de las actividades con los niños y hoy he podido hacer y conocer un poquito más de la cantera. pues es una ilusión muy grande de poder estar aquí en este club que es muy grande y saber también que hay una cantera espectacular como cuida a los niños. Eso es lo mejor que hay. Pues muchísimas gracias por habernos dejado estar contigo en esta experiencia tan fantástica. Seguro que ellos lo van a recordar y tú supongo que también. Yo seguro, yo, vamos. Estoy muy agradecido, claro, por vuestra parte. Y nada, ahí nos vemos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.